Internacional African Music Con mi mister fumo a loca En cielo en alto baby Y no te la pas Te has puesto a pensar En como sería Tu mundo sin estas figuras Que le dan color a tus días Has llegado a pensar En todas tus deudas Si fueras huérfano de Padre y Madre ¿Quiénes pagarían tus facturas? Money for change A mon amigo y for change La vida se va compliqui A ese tome mo' aquí la fe compliqui Money for change A mon amigo y for change La vida se va compliqui A ese tome mo' aquí la fe compliqui Si alguna vez pensaste que la vida es fácil Déjame decirte que no es así Padre es pa' pleniru Sin riesgo no hay premio Y tú mismo lo sabes Que tus bandas no siempre van a estar allí Tienes que valerte por ti solo No te conformes con el amor No te conformes con el amor Que papá lo hará todo Tienen momentos que otros de ti van a defender Así que ponte el pie que da mucho camino que decores Oye, oye, no te conformes con los bienes Si alguna vez pensaste que la vida es fácil Si alguna vez pensaste que la vida es fácil Avance de 10 a.m. Avance de 10 a.m. Y faut travailler Opa, te requimé Y faut avancer Avance de 10 a.m. Y faut travailler Opa, te requimé Mi amor estoy feliz Porque he visto algo en fin No lo puedo describir Mi amor estoy feliz Porque he visto algo en fin Hago un money, money Angel of my life Baby boom My beautiful lady Angel of my life Let me tell you sexy girl I wanna see your father Quiero ver a tu mama Esta vez es diferente Porque les tengo que decir Que solo tú Me diste algo pegó Me pudiste levantar Te necesito junto a mí Mi amor estoy feliz Porque he visto algo en fin Eh, eh, eh No lo puedo describir Mi amor estoy feliz Porque he visto algo en fin Eh, eh Hago un money, money No solo jala, jala Con esa buena cara Necesito llevarte en un altar Siempre dame mi casa Lo sabes bien Lo que siento por ti No tiene precio No tiene precio Chérie I wanna see your father Quiero ver a tu mama Lo que siento por ti No tiene precio Chérie I wanna see your mama Quiero casarme contigo Mi amor estoy feliz Porque he visto algo en fin Eh, eh No lo puedo describir Mi amor estoy feliz Porque he visto algo en fin Eh, eh Hago un money, money International African Music Dictator Night of the Day Ayer mi madre lloró Cuando la dije que no puedo más Mi esposa se porta como si tuviese ganas de partir Ya no me mira de frente Ya se ve diferente Más quisiera saber yo Cómo despegar la mente De que me siento tan triste Y el hogar diferente Pero la boda está hecha Ya no hay vuelta atrás Eso me digo mamá Hijo tienes que aguantar Que algún día irá bien Recuerda que es tu mujer Eso me digo mamá Hijo tienes que aguantar Que algún día irá bien Recuerda que es tu mujer Yo la dije mamá Na huao, na huao Na huao, na huao Eso la dije mamá Na huao, na huao Na huao, na huao Eso la dije mamá Na huao, na huao No puedo guardar N West Coast Esta situación Na huao, na huao Na huao, na huao Mamá dice hijo tranquilo, no vayas con prisa Prometiste cuidarla, en el bien y en el mal Dijiste que era perfecta, sin poder conocerla Los jóvenes de hoy, ya no saben aguantar Somosolale, buche nechemwe Controller, sake ola en san Que va cada vez, ya no saben aguantar Mis humanos que quede Vitamo con prisa Que va cada vez, ya no saben aguantar Somosolale, buche nechemwe Ou bien diets y bien aguantar Que va cada vez, ya no saben aguantar Nawao, Nawao Besó la milla mamá Nawao, Nawao Nawao, Nawao Eñe ma uva Ma uva Eñe ma uva Ma uva Mugue mi llena ma uva Si gran es la risa Mominate te llame el de me Alighe llame un cuncual Ma toma ya mo pune Yacira neyo yuma uve A verle mamá sema como ana Eñe fa ma uva Mua tabel personali Eñe tiene todo lo que ma iye Ninguna he visto así Con esta baby mamone mo frie Mua tabel personali Eñe tiene todo lo que ma iye Ninguna he visto así Con esta baby mamone mo frie Baby humane mo luma segane Masimane wa ma jone A de grace for you Bota inu ge mony H爱 Mua tabel personali Quji humane mo luma segane Mua tabel personali Mua tabel personali Yacira neyo uva Sa ma uva Alighe llame mo luma segane Con Bellito me deleito así, por la mañana me despierto empiezo a compartir, mis seguidores se contentan porque creen en mi y saben bien que algo bueno voy a dar. No me quejo de lo que me da pa' pagar, él me apreció este talento para disfrutar, quiero que bailemos la escalera con José Lai, bien y bien todo vestido de dos. Este es apto para menores, vestirme con belleza como Miss Chloe, tallarme de una buena marca like this, por belleza me quedo con dos. Este es apto para menores, vestirme con belleza como Miss Chloe, tallarme de una buena marca like this, por belleza me quedo con dos. Esta clase de chocho si yo decía, una mona top de top. Esta clase de chocho si yo decía Como una manacob de go Yo no da indesina, afecta en mi detalla no voy a jalar No se vale mi, I want to watch a wicarla No toco taxi y voy como mixto Me dicen turis por ahí En tu centro para menores Estime con mi yeses como mis joe Callarme de una buena marca lentiles Con mi fuerza me quedo con dos Va que va dono ma, va que va le ma Va que va silina y un manga baradoc Chico guapo yo camino con estilo Punto suita baradoc Esta clase de chocho si yo decía Como una manacob de go Es lo que dicen estas turis de mi No baradoc Esta clase de chocho si yo decía Como una manacob de go Lindo Alene Hino de la paz Hino de la paz Internacional African Music Baila conmigo niña bonita Sigue los pasos una y otra vez Sigue los pasos una y otra vez Este canto me hipnotiza Y que contigo quiero yo bailar Tan duro esta casa No dejes que ese canto termine Y que me enfríe por tu angustia Dame la mano suavecito Y juntos vamos a festejar Chuchu lambada Suavecito Paso a paso así Chuchu lambada Tus latidos siento desde aquí Chuchu lambada Suavecito Paso a paso así Chuchu lambada Tus latidos siento desde aquí Señorita Mamacita Cuando sonríes mi cuerpo baila No hay motivos para enojar No hay motivos para enojar Mamacita Mi princesa Cuando sonríes mi cuerpo baila No hay motivos para enojar Señorita porque tú te ves tan dura y calmada De tu una media vuelta Merenado con tu lambada Quiero medir hasta el finito tu sonrisa Llevar de donde quiera Cuando quiera Que podamos escuchar este canto Metidos juntos en un cuarto oscuro Y jamás te olvides de mis pasos Secar tu piel o suavecito Cérate los ojos Despacito Baby No permitas que mi alma se cegue Deme una gota de tu piel Quiero pegarme junto a ti Que tu aliento pueda sentir Chuchu lambada Suavecito Paso a paso así Chuchu lambada Tus latidos siento desde aquí Chuchu lambada Suavecito Paso a paso así Chuchu lambada Tus latidos siento desde aquí Señorita Mamacita Cuando sonríes mi cuerpo baila No hay motivos para enojar Mamacita Mi princesa Cuando sonríes mi cuerpo baila No hay motivos para enojar Señorita Mamacita Cuando sonríes mi cuerpo baila No hay motivos para enojar Mamacita Mi princesa Cuando sonríes mi cuerpo baila No hay motivos para enojar Tengo enojar Música Y tu me disminuye Música Monsieur Móname dime cuál es el problema Muy mal en zinc, me vola con que me llen En gamadero no es de maguín Muy mal en zinc, me vola con que me llen Sire muy y con la la pérdida I am down everyday Bosa Kikiri Bosa Homos Bosa Yalu Bosa Muy mal en lo man Mache la lebo woman Móname que es woman B Scarne Bosa Libre Bosa Bosa Monse Cipor Boas Mesa Sire 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 D Sire A llegar en el calle, en el calle No salgamos Trap, trap, niggas son de Trap, Trap Ma broda, call me up, ta nigga, Trap, Trap Yo mandé mon como hino de la paz Aleluya, viva Platón de la paz Dios me mandó figura plena Tu envidia aquí no vale la pena Si quieres ganar pues chico, entrena LFP, guinea te estrena Van a me jomajen, van a me jomajen Van a me jomajen, van a me jomajen Vam ya sac Truth, men de le confessed Mmm, ma jomajen, van a me jomajen Vas me jomajen, van a me jomajen Van a me jomajen, van a me jomajen Van a me jomajen, van Van a me jomajen Van a me jomajen Portal ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo Calidad de puta Ongo maya liga suspej Amo adenga maldad Okuma bantero neva Zayema 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 No estoy de acuerdo Emina oma bomba batam Aku ma bloque Emina oma zama juju Ayan se male Emina oma bomba batam Aku ma bloque Emina oma zama juju Ayan se male Mu 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 Awi woto nabasir mna ati mato anaye Yetome mine ye maduga nangoseji mwfe Pero baye madime je mama jiwa Baye madime mama iwa Nke mazo na maleru iwi jame Nke mingato na mingaki ye 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 jine na uu masina ye jine na uu Nge mazo na maji wa bebe Ida yina miwe modifu Uto na wakuma winye Wakuma winye Nge mazo na iwa bebe Zangalero mungana Zangalero mungana Zangalero mungama Na bukkarune jambonka bumabayende ye Y burbame E'mungo piani mae Amun anke miigmo el agua koca el agua el agua el agua ahí la 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 el Musa hueto me zin Musa hueto me zin Musa hueto me zin Y niñe marache de Y niñe ento moli Na macho na machin e mi na ome Con que ya y mori eh Baby a temi a goda eh eh Aliya metame eh Mi chance me hago ma na eh eh Y mi a como Malvin eh eh Cali ya metame Pamuna baby weta ma come eh eh Caleri ya mo suan Pamuna baby weta ma uwe eh Chimye wa ma na eh eh Mi na unjiwa wa ma na eh Otona wa kwa muna wajima eh eh Konkyunga luba na ma eh eh Zangalere mo pupa Zangalere mo muma eh Zangalere mo muma eh eh Nambukarune zambunga bumabayende yae Eh gurbame eh eh Gungo piyane ma eh eh Amuna nge miligmo va motena molinyagini eh eh Amuna ve me jindame 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 eh 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 Amuna ve me jindame eh 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 Múmena no mokonobe mengongone bepela a mi niñae Galweke ma kawayeno Múmena no mokonobe mengongone bepela a mi niñae Galweke ma kawayeno Múmena dao Ejo ma zing me se da kawana mom fa Ejo ma zing me mama se ki da zeng Anambe nyoto veri ankurika Sabiria si yo fabo tontei mont pie Yabala ya me go ke jante de maye mw hande Yabala na monde se manke de mandam ya bebe Malwe ni sheri koko Mon amour Malwe niokongo bobeengong Mi bebe Esoyango alla emna Majiua Emanye me sei la emna Banyanga Anayni ye Majiua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!